¡Hey! ¿Qué pasa crack? Soy Fran Weynol y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Mario & Rabbit Spark of Code Chicos, si os acordáis, lo dejamos aquí justísimamente en el castillo, que se ve increíble Mirad qué bonita foto, por cierto Y bueno, vamos a continuar, tenemos mucho que hacer, a ver qué es lo que nos dice Dice, si alguien consigue me sabe de esos caperuzos y gneos ¿Qué les pasa a esos caperuzos y gneos? Yo no les fastidio sus vacaciones Y... a sus vacaciones, ¿a qué no? Pues deshaceros de esos tres caperuzos y gneos Uno por uno, cada vez que me están asustando Vale, perfectísimo, eso es una misión que tenemos justamente Pero vamos a continuar primero con la misión principal, ¿vale? Y luego continuamos con esa Que tenemos que encontrar todavía la de los iglus Y como veis, hemos roto un hielo ¿Es un rabbit? ¿Un rabbit gigante? ¿Un rabbit morsa? Un rabbit... un rabbit bigotudo A ver qué pasa Un rabbit chepado, ¿eh? A ver qué nos dice Vale, nada de momento Astros y estrellas Astros y estrellas La muchacha pobrecilla Sigue dentro del palacio invernal ¿Quién ha hecho esto? Que me aspen y me pasen por la quilla Intenté ponerla a salvo Pero una mano invisible me dio un empujón Vale, tenemos que bloquear todo lo que es el castillo Segurísimo, ¿eh? Ahora está Capitán Orión, ¿eh? La tiene prisionera Algo que se mueve más oscuro Que se vuelve más oscuro Y vil cada segundo que pasa Como una espangulilla O garrapatos Por lado What the fuck ¿Cómo habla este marinero de agua dulce? Es un tentáculo de oscuridad Nos hemos ocupado de varios, señor Diré a Capitán Orión Guardia interno de los picos pristinios Pristinios Mis camaradas me llaman dos redes Para vosotros soy el Capitán Orión Gracias, hombre Dos redes La muchacha y yo atacamos aquí cuando nos quedamos Bueno, atracamos aquí cuando nos quedamos sin combustible Parecía abandonado Así que asumí que era seguro Y... Y si lo llego a saber Capitán En cuanto enteremos Solo tendrás que seguirnos Y encontrarás a tu amiga Y ya que estamos Esa puerta Es de empujar No de tirar Increíble Mágico Solo tenía que empujar, ¿eh? La tiene prisionera Algo que se vuelve más oscuro Y vil Con cada segundo que pasa Como una espangula O un garrapato ¿El fantasma? ¿Ese es el fantasma? ¡Qué chulo! ¿Ese es el fantasma? Vale, madre mía Llamar a Luigi Aquí necesitamos a Luigi Por lo de Mario and Rabbit, chicos No por otra cosa Vale, por aquí conseguimos más de esto Por lo menos sabemos que un bloque De los cuatro de Paladiglú está ahí No sé dónde estarán el resto Pero, bueno, sabemos que un bloque está ahí Así que perfectísimo Eh... He visto por ahí una espiral Creo que es una espiral, sí Vale, vamos a recoger esta espiral Ahí está, me encanta Y bueno, vamos a continuar Vamos a seguir por aquí Vamos a entrar Que tengo ganas Empujamos la puerta Ya que esté empujar Y no de tirar Como hice Bebop Y a ver si encontramos ese fantasmita Tenemos checkpoint, eh Tenemos checkpoint aquí El Palacio Invernal Podemos romper Esto es para salir Ah, vale, que por aquí hemos entrado No, por aquí no Hemos entrado por ahí ¿Por qué no puede salir? Si esto no es para salir ¿Cómo es para salir? Para salir al patio A lo mejor Porque la puerta está en el otro lado La dorada, ¿no? Ah, me ha dejado empanado ya Porque no sé por qué lado es A ver si hemos entrado por ahí Y estoy haciendo el bobo ¿Vale? No, estamos Estamos dentro del palacio Pero estamos como Como No dentro Sino dentro de lo que es Hemos conseguido Un talismán de inmunidad Perfecto ¿Esto para qué sirve? Vamos a mirar lo que es el talismán De inmunidad Y dice Te devuelvo inmunidad A los super artefactos Durante tres turnos Pero no hay miras Los que ya se han aplicado Ok O sea, si me ha sido fuego Viento Lo que sea, ¿vale? Es como Como la máscara de Aku Aku O de Uka Uka En Crash Bandico Pues eso Nunca me acuerdo bien Cuál es Aku Aku Y cuál es Uka Uka Eh, creo que es Uka Uka El bueno Creo que es Uka Uka El bueno Pero siempre digo Aku Aku No sé por qué Pero bueno Vamos a ver Tenemos por ahí el servidor Aquí no hay nada de momento Que podamos usar Estoy buscando Alguna especie de entrada Algo que no te diga No tienes que subir Por las escaleras nada más Y ya está Pero creo que sí O sí vamos a tener que subir He visto que los enemigos del palacio En ese jardín Están a nivel 13 Y la historia sigue a nivel 12 Así que de momento No deberíamos ir Al jardín en ningún momento Porque estamos muy bajos de nivel En comparación con ellos ¿Vale? Me encanta como Dentro de cada estructura Te ponen unos bloques distintos ¿Vale? Si os fijáis ahora mismo Estamos dentro de un palacio Y nos han puesto ¡Oh! 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 ¡Es! ¡Es el hijo de Goku! ¡Es el Spyro de Goku! Dice Pirojedón Es... es... Viene una puta nube voladora Como Goku Dice Perdonad ¿Os habéis enfrentado A un caperuzo marino? Su acelerador incluye Un efecto de salpicadura Que os hará rebotar Con fuerza Después Si vuelven a golpear O a salpicar Durante ese turno Rebotaréis de nuevo Yo le llamo Llevarse un buen salpicón Cada... A ver Acabo... Acabo... Ya lo sé Pero si ganáis Podré irme con vosotros ¿Os parece motivación suficiente? Claro que sí Es que es el maldito Spark Goku ¿Cómo no me parece suficiente? A por ellos Eh... Debería... Debería cambiarme Y tener alguno de agua ¿Verdad? Me lo estoy viendo venir ¿Cuál era el que tenía? El de agua Chavales Eh... Spark Spark El de agua El de agua El de agua ¿Este cuál es? No guau Los ataques de daño No infligen daño Bueno, infligen daño Pero no mucho Creo que me lo voy a cambiar Por el... Para el pitch ¿Vale? Lo voy a subir un poquito de nivel ¿Vale? Sí, me lo voy a subir Bueno, subiéndolo todo Ahí al máximo Perfecto Y daño de alma Y protección contra las salpicaduras Que vienen muy bien ¿Vale? Los sparks creo que son luego Lo más importante Que los personajes Los subimos al máximo Perfecto Y con este Pues bueno Vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer Creo que los sparks eléctricos Los eléctricos Espérate Los eléctricos Voy a hacer una cosa Creo que podemos recopilar Información sobre ellos ¿No? Y... Contra descarga Resistente Devil contra descarga ¿No? Pues mira Vamos a hacer una cosa Cerramos esto Y a Mario Ya a Mario Lo digo en serio Ya a Mario Le vamos a colocar Un spark El spark Como sabréis El eléctrico Vamos a colocarle El eléctrico ¿Vale? ¿Por qué? Porque ya sabéis que tenía descarga Y podemos hacer un poquito más de daño Aprovechémonos de esa ventaja Lo subimos allá al máximo Perfecto Y vamos a subirlo a un nivel max Para tenerlo al máximo Para que veáis que lo importante No es los personajes Sino luego más los sparks Que uses ¿Vale? Sí que es verdad que cada personaje Tiene una habilidad muy especial Y que nos puede servir Pero bueno De momento yo creo que con este equipo Nos sobra No le da la hiperdona Chicos Vamos allá Ahora sí Vamos a probarlo Vamos a ponerlo en práctica Perfecto Eh Activamos Esto ¿No? El ataque de descarga Y vamos a ver si son capaces O no De reventarlos De verdad Vámonos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Pitch ¿A dónde puedes tú atacar? Puedes atacar allí ¿No? Increíble Qué distancia recorre Pitch Perfecto Muy buena Por cierto De Pitch Vamos a aprovechar Para curarla Que vayamos mejorando Y habéis visto Como lo de la descarga Sí que ha sido una buena idea ¿No? Dicho esto Vamos a irnos por el tubo A por estos dos de este lado A ver que los hemos dejado Más o menos al descubierto Pero hay que tener cuidado Espérate Vale, vale, vale Espera ¿Puedo hacer esto a él? ¿Le llega a alguno de los míos? No, vale Perfectísimo Vamos ahí Pam, pam, pam Perfecto Y le tocamos un poquito enamorar a estos dos Vamos a usar Esto de aquí Pim, pam Y lo dejamos medio eliminado ya Como sé que van a venir a hacerme salpicadura Bueno, no me ha dejado No me ha dejado Claro, es que he hecho ya la habilidad Yo quería Guaf Los efectos de salpicadura Me van a reventar, ¿verdad? Sí Míralo, míralo, míralo Voy a llegar a por ellos, ¿eh? Sabía que me iban a hacer los golpes Y me iban a empujar Y me iban a quitar bastante más de año Menos más que el Ravis Pizza Es resistente, ¿eh? ¡Lol! ¿Cómo se están pasando? Cuidado que me van a disparar de otro lado, ¿eh? Ven aquí A un buen acelerón ¿Sabes qué? Voy a pasar de ti Y voy a reventarte así Vámonos Perfecto Vale, ¿ahora qué? Pues contra aquellos de allí No voy a poder atacarles del todo Pero sí que voy a poder cargar a... A esta señora Para que la haga de nuevo ¿Cargamos ahí bien? Espérate ¿A cuál tenemos? Los dos tenemos 50%, ¿no? Vale, a ver si hay suerte No hay suerte Perfecto, mágico No tenemos suerte ahora mismo, chicos Entonces... ¿Qué hacía el Ravis de esta señora? Todos los ataques se inflingen No, no me interesaba infincar daño ahora mismo, la verdad Vamos a hacer esto Ya está Es mejor esto que nada, ¿no? Aceleramos Ha sido una pena Porque hemos desperdiciado una buena arma de... 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 De Mario Pero por lo menos seguimos de momento cubiertos Vale, esta de momento tampoco se puede mover mucho Y esa de allí ¿En serio? ¿En serio? Eso digo yo ¿En serio? Oh, oh Tenemos prisa, chicos Tenemos muchísima prisa, ¿eh? Vale, espérate Ravis Pitch todavía no puede hacer nada Se están alejando bastante Es que se alejan bastante Si no se alejan tanto Vale, reviéntalo, porfa Vale, tenemos que derrotar a 12, ¿eh? Igualmente tenemos que derrotar a 12 Y eso se va a notar un poquito Eh... ¿Con esto atacamos esto? No, ¿verdad? Espérate, 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 espérate Me voy a colocar aquí Eh... Creo que tenía lo de rebotar Que inflige un poquito de daño, ¿vale? No sé si nos va a ser útil Supongo que el eléctrico sí Pero bueno Ese no lo sé Vale, parece que rebota Pero no rebota como yo esperaba Que eso es una... Eso es malo Eso es bastante malo, chicos Vale, vamos a ver Nos movemos por aquí Me voy a meter por aquí Y voy a reventar ese de allá Por lo menos por el momento Ahí está Uno menos Que es lo que se interesa Y ponemos esto Para que cuando salga uno Que podamos darle Ojalá tuviéramos rebotes activados Con algún spark o algo Pero bueno De momento no tenemos nada Pasamos turno Vale Vamos a ver si se mueve No la ha podido dar Perfecto Es que si no me parecería muy injusto Vale, esa siempre me da No sé cómo la hace Pero siempre me da, ¿eh? Venga, claro que sí A mí que no se va a mover Vale Y me empuja Y me empuja Chicos, tenemos que volver hacia atrás, ¿eh? Tenemos que volver hacia atrás Porque me están reventando Los malditos Me van a reventar a este también, ¿no? Vale, por lo menos no puedo rebotar Bueno, no debía de poder rebotar De esa manera tan triste Pero bueno Dicho esto Necesitan curación a ambos Pero creo que Mario Sí que puede llegar a darle curación ¿Desde aquí llego? No, no, no Mario vas a tener que volver Vale, Mario tiene que volver Un segundito aquí Perfecto Voy a curar aunque sea Mario Porque Mario es el único Que por el momento puede hacer algo Desde aquí Me voy a cubrir Ahora sí puede ser aquí Oh, no sé si voy a llegar a darle bien Pero bueno Voy a ver si puedo reventarlo Perfecto, vale Nos quedamos ahí cubiertos Esta señora Pues mira, le va a hacer así Le va a hacer el ataque de oscuridad Más grande que va a haber ella Por lo menos Vámonos Perfecto Y como sé que va a venir a por mí El cameruzo este Me va a quedar aquí cubierto Ahí está Perfectísimo Bien Me gusta Vámonos con Mario para acá Tenemos el eléctrico Y el eléctrico creo que Bueno, tenemos 50% de hacer las cosas bien Así que vamos a intentarlo Uno para él Y otro para él Si le damos Lo tendríamos hecho Pero no hemos dado a uno Así que nada Esto suele pasar Va a intentar darme Espero que no me dé Bien, no me ha podido dar Ese era evidente que me va a hacer otra vez lo mismo Porque me va a hacer siempre lo mismo Y otra vez Y aquel no sé si me va a disparar Sí Cómo estoy odiando este juego ahora mismo Ahora mismo lo estoy odiando fuertemente Que lo sepáis Vale, vámonos Ya lo que vamos a hacer Pitch, te necesitaría que vinieras De verdad Te necesito que vengas Lo digo en serio Llega Llega Espérate, me estás diciendo que de aquí llegas allí En serio me estás diciendo que llegas allí Perfecto Pues sí que llega tú Vale, hay que tener cuidado con esto Porque no tenemos mucho que hacer ahora mismo Voy a golpearlo Si puede ser Voy a pasarme al otro lado Porque es lo más útil que puedo hacer Pasarme hasta el otro lado Hasta el otro bando Vale Y aquí lo que voy a hacer Va a ser lo siguiente Voy a golpearle Esto en cuanto Alcance Total Le voy a hacer daño también A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Deberíamos poder cubrirnos Más o menos Desde aquí De ambas cosas Pero bueno Como no puedo Si no, no puedo dispararle Al círculo No, no puedo No me deja disparar Y reventar esos círculos Así que lo que voy a hacer Voy a ser cargar esto al máximo Vale Cargo esto al máximo Aunque vaya con lo de Lo de salpicadura Esta de mierda Perfecto No me queda nada Y aguantar Un poquito más Chicos Hay que aguantar un poquito más Voy a intentar darle a Rabbit Pitch Pero no le da Chicos No se mueve ¿Cómo no? Otro más Vale Salpicadura ¿No? Qué manía Tío Con la salpicadura Qué manía Vale Por lo menos No me ha podido dar Son muchos Son muchos Son muchos Y Ray Pitch Tiene que moverse Bastante bien Vale Vamos a cubrirnos Aquí al menos Vale Espérate Antes de darle a ninguno A ellos Vamos con Con las Ah que la otra ha muerto Increíble Pues vámonos para atrás ¿Qué estamos haciendo aquí? Si ha muerto ¿Qué cojones estoy haciendo aquí? Vamos a escondernos Con cuales cerdos Hasta que podamos movernos Ya está Hasta que podamos acabar ¿Cuántos nos quedan por terminar? Cuatro Necesitamos eliminar a cuatro Vale Esto nos haría uno Y esto Y esto El otro Perfecto Perfecto Por nada Como siempre Esto me trolea Muchísimo Lo digo en serio Me trolea muchísimo En vez de haber salido Corriendo Por ello Deberíamos haber salido Un poquito más A defender Tenemos el Pyro Al otro Al otro Al otro Allí le hacías algo? Por cierto No Está también a 500 Vale Me lo he imaginado Vamos a reventar A este Aunque sea Que podamos Atacar a alguien Por lo menos Y nos quedamos aquí Hemos perdido uno De los dos héroes Perfecto Al menos Ese se ha ido muerto Vamos a seguir aguantando Un poquito Nos faltan Tres enemigos Por destruir Del todo Pero lo veo Un poquito crudo ¿En serio He llegado con salpicadura Hasta ahí? No me parece justo No me parece nada Venga Sí, claro Ya salpicadura Venga ¿Algo más? Fuego Desde ahí Vale No Menos mal Menos mal Vale Curaciones Chavales Curaciones Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar movernos Todo lo que podamos De un lado a otro ¿Vale? Intentamos Evadir todo lo que podamos Y no es broma Evadirlo 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 Voy a cargar el eléctrico Y voy a reventar a este señor Míralo Pam, pam Perfecto Sé que no va a aguantar Así que eso es lo que me llevo Ah, la lote allí Pues tengo que tener un poquito de cuidado Porque la verdad Me han puesto la cosa complicada Uff Vale, vamos a ver si podemos Perfecto No se ha controlejado Pero no creo que ha mucho Se va a meter por tubería Vale, da igual Es resistente pitch Menos mal que me he equipado el de agua Que parece que es lo más importante en esto Resistente al agua No pasa nada Esta va a seguir ahí Escondida Sale un Uff Está la cosa complicada Vale, vamos a ver Si podemos darle de aquí Vámonos Perfectísimo Pitch Perfectísimo Vale, dicho esto Me vuelvo Hacia la zona correcta Hacia la zona segura Como lo queráis decir Desde aquí llego Espero que sí Este es que se me va a pillar Me va a pillar muy cerca La verdad No hay objetivo cerca Y desde aquí Si hay objetivo cerca ¿O qué? Tampoco Y desde aquí Pitch No, tenía que haber jugado primero con Pitch La verdad Mira, chavales Me la voy a jugar muchísimo con Mario Me va a jugar muchísimo A pesar de que está saliendo como el culo Cada vez que me la juego Cada vez que me la juego Sale como el culo Uff Ha sido complicada Parece que no Pero esta batalla Está siendo muy complicada Uff Tengo un nuevo caballito Estos, ¿no? Uff Cómo estoy odiando estos personajes Que te hacen rebotar todo el tiempo Míralo Lleva por la espalda, ¿no? Me lo imaginaba Perfecto Mágico Vale Es el turno de este señor Y esta señora Tú, Mario No sé qué decirte, la verdad Pero intenta no morir Puff, espérate, espérate Ha aparecido hasta aquí, ¿no? ¿Puedo golpearlo? Yo no Pero Pitch sí que puede, ¿no? Vamos a golpearlo Vale, vamos a hacerle Un buen reventón a este Pero, ¿sabes qué voy a hacer? No, voy a dejar a Ride Pitch aquí Si me deja pasar Que claro, como te delimitan la zona Pero no puedes moverte Es un poquito jodido Vámonos para acá Perfecto Aquí más o menos Te voy a golpear yo a ti No, pero no te metas por la tubería En serio se ha metido por la tubería, Mario ¡Ah! Enviste Lo que quiero es que envistas, Mario Ahí está, perfectísimo Crack Mastodonte Vámonos Pan, pan Lo reventamos a todos Y hemos conseguido La última Y penosa de la batalla Menos mal No dan un poquito de vida Y subimos a nivel 13 Qué complicado Qué complicado está esta parte, ¿eh? Ha estado muy complicada Menos mal que con ellos tres Podemos conseguir ganar Porque si no estaríamos jodidísimos Jodidísimos, chicos Vale Dicho esto Nos podríamos curar, ¿eh? Pero vamos a aprovechar Tenemos aquí una puerta para entrar ¿Entramos por esta? ¿O por cuál entramos? Porque no sé si hay algo Espérate, espérate, espérate Ahí está, hay un cuadro Podemos mirar los cuadros, ¿no? Aquí está el timonel por excelencia Con el mapa del revés Mientras intenta encontrar una parada con un baño Vale Una parada con un baño Cuidado, chicos Dicho esto Nos vamos para acá Vamos por aquí Hay cosas que brillan Y me... Mira, mira Uno de nivel 13 Uno de nivel 13 Espérate Uno de nivel 13 Que en verdad podemos ir a por él Vamos a por él ¿Qué carajo? Que tenemos que conseguirlo todo Ven aquí, ven aquí, ven aquí ¡Sí! Madre mía Somos cuatro que lo hemos investido Y me van a decir que va a ser más duro que nosotros Jamás Cuidado con los caballitos, chicos Los caballitos la verdad es que nos están pegando buena paliza Menos mal que está Rabbit Pitch Para aguantar y curarnos bastante Que eso es lo que nos está dando bastante suerte, ¿eh? Sé que me habéis dicho que puedo pagar con el... Con el de la tienda Pero no quiero gastarme las monedas Hay que usar Light Hat, por favor Usamos esto Vamos a luchar Que huir, ni que huir Lo primero de todo Para recuperar la vida bien De los personajes Ahí está Vale He hecho eso Podemos bajar de un salto Nos colocamos aquí Y cuidado porque si te dais cuenta Están todos allá atrás La verdad es que una bomba vendría muy bien ahora mismo, ¿eh? O un salto Un buen salto Un buen salto Un buen salto Es solo un buen salto Es solo un buen salto, chicos Ahí está Vámonos Mirad, con esto hemos hecho la mitad del trabajo, ¿eh? ¿Por qué? Porque mirad Vamos a envenenarnos a todos Son solo esos cuatro, ¿no? Como veis hemos reventado muy, pero que muy bien Y ahora aquí, mirad Doble O triple O lo que sea Triple Vámonos Increíble Perfecto, chicos Vámonos Saltamos aquí Creo que puedo llegar yo hasta donde está también ella Con un poquito de suerte Vamos, vamos, vamos Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Perfectísimo Lo justo, ¿eh? Eh, no Si le apuntas La apuntas a los dos Sinceramente Es lo que yo diría Vamos a reventar Como se van a tener que mover Voy a ponerle esto Perfectísimo Vámonos con Bueno, con Rabbit Pitch Es que Rabbit Pitch No puede hacer mucho, ¿verdad? Vamos a hacer ese urte Y le da Pim, pam Dale Buenísima Ha hecho lo que hemos jodido Hemos hecho lo que hemos jodido Era evidente que eso iba a pasar Perfecto Nos ha intentado atacar Ahí se lo hemos reventado vivo Iba a decir otra palabra Pero lo hemos reventado vivo A ver, te dejo un segundo Mario Acaba con el de una patada Ahí fuera Perfecto Ganamos Y podemos conseguir Lo que es la historia, chicos ¿Vale? El librito, chicos El escarabajo Como lo queráis llamar Nunca sé cómo llaman esas chismas ¿Vale? Los drones Vamos a llamar los drones Y completamos Y completamos Perfecto Bien, bien, bien Es que todo esto para completar El El lore Y entre otras cosas Completar el juego al 100% Es bueno Dicho esto Supongo que aquí habrá otro parecido A ver, vamos a mirar este cuadro Así con tranquilidad Orión Orión consiguió Zafarse de cursa E incluso a riesgo De acabar capturado Bajó las tasas del puerto Antes de irse ¿Cómo no? Capitán Orión Ahí el máximo Suertudo Vale, aquí Por lo que veo Solo hay Solo hay monedas Así que bueno Por lo menos Eso que nos llevamos Aquí en otro lado Estaba el bot Y el bot Si que era bastante más útil Pensaba que habría Algunas puestas Para poder entrar O algo así Pero veo que no Que está un poquito justito El contenido aquí Vamos a entrar al siguiente Vale, vale A continuar con la historia principal Y a ver si tenemos suerte Porque me están reventando De una manera últimamente En la batalla Sabanavismo En el episodio de hoy Me anda pa'l pelo Bueno, en la última No, en la última La hemos jugado bastante mejor Que en la difícil Por decirlo de alguna forma Wow, wow, wow Parece que tenemos un misterio Que resolver, eh Y eso me mola Pues muy pocos Sí, realmente Muy pocos Vale Sí, wow Menuda locura Claro, claro, claro Sí, sí No, no una orquesta Ni gente bailando Vale Será hora de investigar Supongo Hay dos puertas más Veamos a dónde nos llevan Tal vez encontremos Un libro sobre Bindes de salón ¿En serio, Bipop? A ver ¿Qué tenemos por aquí? Increíble, mágico Lo típico de la vida De cada uno A ver, ¿qué más? Madre mía Imagínate en góndola Yendo por todo el mundo ¿Qué tenemos aquí? Tenemos una especie De medio llave O creo que aquí Habrá que colocar algo Para poder girar Seguramente esos dos Personajes Dico yo, chicos Porque otra cosa no queda A ver, ¿qué es este? Este de aquí Parece Como que está leyendo un libro Y como que está mirándose Al espejo A ver Supongo que aquí Ahora tenemos Al del Libro Pero nos falta algo No, ¿verdad? La señora Vanessia La señora Vanessia Antigua Regente De los Picos Pristinos Cuenta la leyenda Que tras probar el café Con esencia de calabaza De principaleta Juró quedarse ahí Exiliada para siempre Ok Suena que está allí Suena que está Ahí metida Vamos a ver Bueno, vamos a mirar Primero Activa la primera estatua Supongo que tendremos que entrar Activar de alguna forma Y conseguir Desbloquear la puerta Digo yo, chicos Así Oh Qué tenebroso, ¿no? Oh, oh Justamente el fantasma Llama, llama a Luigi Creo que quiere algo de mí Y no sé qué es Así me guisen con gelardinas Es el fantasma del palacio invernal No es un fantasma Es una cazadora de Spax De cursa Ostras O sea, que aquí va a venir El primer boss Postocho, ¿no? Vale, aquí tenemos Un candelabro Esto lo podemos romper Como no Y aquí también, ¿no? Y aquí encontramos Como no Pasadizo secreto Perfectísimo Como no Yo me imaginaba Que aquí habría algo Hay muchas puertas Que se pueden romper Y entonces Se nota un poquito Vale, seguramente Ese sea uno de los Bosses que nos va a costar ganar Lo tengo clarísimo Va a ser un boss de estos Que va a decir Uf Vamos a durar muchísimo Peleando contra él Dicho esto Se hemos entrado por esta puerta En esta puerta No hay nada Porque digo yo Que si hemos salido Por la detrás nuestro Esta puerta Tiene que esconder algo Aparte de más puertas ¿Cómo no? Vale Nada Esto es simplemente El vandalismo Puro y duro Vale, por aquí no sé Si podemos salir o algo ¿No? ¿Verdad? Yo todo lo que se pueda romper Lo intento romper ¿Vale? Lo sepáis Yo todo lo que se pueda romper Me voy a perder Porque aquí no hay ningún mapa Y hasta que me haga la idea Me voy a perder seguramente Oh, oh Nos ha devuelto Al principio O sea, que ahora Ahora entramos aquí O sea, que Ostras, tú Qué follón Qué laberinto Esto va a ser como en plan Busca la salida Y a ver Aquí había una puerta Que habíamos entrado Que no habíamos entrado Que es esta No sé si esta será algo Reste No estaremos dejando algo Pero es que claro Tenemos que buscar por todas partes Si te das cuenta Aquí parece que es una puerta Correcta Hay puertas a dos lados Y aquí hay algo En medio Pero no sé si tenemos que llegar A hacer algo con ello Creo que no Ahora vamos a entrar aquí A la derecha Por entrar en algún lado A lo mejor hay algo Que nos está indicando El camino Y estoy haciendo aquí el bobo Como veis Estamos haciendo el bobo Estamos haciendo el bobo Antes de seguir Hemos encontrado dos puertas Que son la correcta ¿Vale? Porque hemos encontrado Dos puertas Que si son la correcta ¿Vale? Pero nos falta Saber que hay en la puerta Esta de aquí Que la verdad me interesa No sé si nos va a hacer El problema al principio Espero que no Si no me voy a sentir Muy troleado Muy, muy, muy troleado Sí Vale Nos va a trolear Infinitamente Chicos Olvidarlo Olvidarlo Que nos va a trolear Infinitamente Y claro Tenemos que pasar A la puerta Que está en el otro lado Por aquí Por este lado Por lo que estoy viendo Me he adelantado yo Sin ni siquiera saberlo Increíble Soy un genio del gaming Maldita sea No, en verdad no Vale, sabemos que la salida Es por aquí Bueno, que para llegar A otra es por aquí Habían dos puertas La de la derecha No ha sido Porque igualmente No, no hay nada Que te indique cuál es ¿No? Por aquí And Pues no No hay nada Que te indique X por derecha o izquierda La verdad Es más suerte Creo yo Que otra cosa A lo mejor sí Luego me lo dejáis En los comentarios Y decís Por aquí Es por aquí Es por aquí No, no Es por aquí Me voy a cagar En tu Putísima madre ¿Y si es por la puerta de abajo? Y estoy haciendo el bobo Ahora que me he fijado A ver ¿Qué puede ser que sea por la puerta de esta? Y estoy haciendo el bobo, chavales He entrado He salido por la otra puerta Que nos está troleando, macho Me está sacando el quicio esto A él Sé que las dos primeras puertas No servían para nada Estas dos de aquí No sirven ni para atrás Vale Le damos aquí Entramos a esta En esta entramos Y había un Un algo A ver si os dais cuenta Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y solo hay una puerta Que sería la de volver hacia atrás Volvemos hacia atrás Y deberíamos ir Por el camino correcto Hemos entrado a un camino correcto ¿Veis? Hemos vuelto hacia atrás Y si os dais cuenta Esto no estaba antes O si estaba Puede ser que sí Vale Ha sostenido el reloj De recuperación Mágico Pues ya no sé si estaba O no estaba Pero hemos vuelto hacia atrás Y claro No sé si entro No sé si el volver hacia atrás No es un camino O si es un camino Qué follón chicos Qué follón Para salir de aquí Que se está Escojando a mi vida Vale No tenemos mucha idea De cómo podemos activar La estatua Vale No tengo ni idea Ninguna Ninguna De cómo puedo llegar Hasta el otro lado Vale Aquí hemos llegado Está el pico de hielo Hemos roto eso Vale Y ahora ahí salen moleas Perfecto Pues mira Gracias guapetón Vale Está claro que no es Ninguna de las zonas Por donde estamos yendo Tiene que haber algo oculto Que no nos hemos dado cuenta Segurísimo Vamos a ir con tranquilidad Porque claro Llegas aquí Y aquí Si te das cuenta No hay nada más Algo que digas tú Es por aquí Es por este lado Porque está medio roto todo Ah Ahí lo he visto Ajá Quería engañarnos Chavales Veis Ahora sí Ahora sí Ahora sí Veis Si repitiendo y viendo Que es lo que nos puede faltar Siempre salen las cosas Perfectísimo Y aquí te podemos activar Lo que es la estatua Perfecto Bien Ha sido un poco troll Sí Porque no sabía que Podíamos ir por un lado Por otro Pero perfecto Nos falta el otro espejo Para poder entrar A la tumba Nos bajamos por ahí Perfectísimo Estamos desbloqueando Bastantes cosas Vamos por acá Ahora vamos a ver Es que el fantasmita Seguro que va a ser Un super boss Demasiado tocho para mí Dicho esto Voy a pillarme las monedas No hay nada más Por aquí Que se pueda romper Antes de irnos Que no me deje nada No me gusta dejarme cosas No vale Perfecto Ya estamos en la sala De las estatuas Ahora vamos a ir A la otra estatua Por aquí Que seguramente Encontremos Como otro Otro botón Otro botón No sé si va a ser un La verdad es que No ha sido un rompecabezas Difícil Pero si yo te doy cuenta No me lo digas A ver Observa a tus enemigos Con atención Para moverte Sin que te vean Espero que tu Calzado no haga ruido Vale ¿Me estás persiguiendo En serio con esa mierda? Hola 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 Me van a perseguir Chicos Me van a perseguir Voy a descruchar Y además quiero subir de nivel Porque estoy viendo Que esa mujer Va a ser nivel 15 Segurísimo Va a ser de una dificultad 15 Bastante alta Y quiero vivir Dicho esto Esto nos sirve para Para seguir mejorando ¿Qué tenemos que derrotar? Aquí que hay que derrotar ¿Dónde están los enemigos? Tres enemigos Ahí Dos en la espalda Vale Vamos así Nos curamos Pero vamos Sin pensármelo Sin pensármelo Vamos a hacer Lo típico Ahí hacia atrás De primeras El caballito Vamos para acá Y voy a pillar El otro personaje El Mario Ahí está Me voy a meter con Mario Voy a reventar A este hombre de aquí Si puede ser Me voy a fincar aquí A ver Me voy a fincar Donde mejor pueda Voy a quitar esta pizza de aquí Voy a ponerme a este Señor de aquí Voy a ponerme El El Para darle un buen Calambrazo Y que se le den por saco Vámonos Vámonos Ahí está Que se trucute bien Perfecto No me queda más Para atacarnos Vale Aquí Ahora viene lo divertido A reventar a este hombre de acá Perfecto Nos queda este señor De aquí Le golpeamos Como no Golpecito por aquí Reventamos Del todo Perfecto Vamos a ponerla en visión Patrulla ¿Vale? Porque si que van a venir Por la espalda Se nos acabaron los turnos Le toca a ellos Se va a meter Como no No puede ser Que se esté moviendo Y eso Y no lo atacara Ahí está Me has tirado en serio Agua Vale Seguramente Nos vaya a reventar Por todas partes ¿Vale? Igualmente no caído Por suerte Malísima Por su parte Por cierto Vale Vamos a hacerle Bullying a este hombre Que no sabe Donde se ha emitido El gilí Vale Creo que nos llegan Justísimo ¿No? Vale Perfecto Chorrito para todos De toxicidad Esto me viene muy bien Porque hace bastante daño No, pero más Y a ti Guapetón Que te tengo ganas Te voy a reventar De esta manera Perfecto Simplemente hay que tener Cuidado con los caballitos ¿Vale? Con los que son los caballos Hay que tener bastante cuidado Porque son complicados Voy a matarlo A ese Con Mario también Me voy a meter Por la tubería Y voy a hacer una cosa Voy a meter a Peach También por acá Voy a reforzar Voy a reforzar A ambos Con esto Ahí sí Estamos al máximo Y en teoría Debo de poder Cargarme los dos tiros Perfecto Ya está Hemos conseguido ganar Fantástico Es sencillo ¿Vale? Una victoria Aplastante La verdad 50 de experiencia Que nos viene genial Y hemos recuperado la vida Que le faltaba A Edge Porque Edge Estaba jodidísima de vida No sé si vamos a tener Que seguir corriendo Nos va a persiguir el hombre ¿Quién nos persigue? El gordito Hola Adiós Hola Bien ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¡Ah! No 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 Ha llegado Ha llegado Ha llegado Tiene un bug Esta gente Para llegar súper rápido Sé que lo estoy evitando Por evitarlos Pero en verdad Puedo evitarlos perfectamente Lo que pasa es que no me da la gana Sinceramente No me da la gana Quiero acabar con ellos Si puede ser De verdad Vale Vamos allá Vamos Vamos a curarnos Que luego pasa lo que pasa Pim pam Perfecto A ver Que ellos Spark Cianos Vámonos para allá Volando Creo que no llego más Creo que no llego No me interesa llegar Dejas tóxica A pizza Así que Hala un poquito para acá Antes de usarlo Vámonos para allá Ahora sí Por los tóxicos Perfectísimo El tóxico contra ellos Es súper eficaz Por lo que veo A ver Voy a ver si puedo hacer Alguna otra cosa La verdad Pits Tú llegas desde aquí ¿Verdad? Pues reviéntalo ¿Por qué no? Reviéntalo Pam 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 Eh Vale Mario 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 Arriba Está perfectísimo Se deja caer por aquí Perfecto Vamos a potenciar No, no vamos a potenciar Vamos a reventar un poco Como se van a tener que mover Voy a activar esto Ahí está Y esta señora aquí Como tiene todavía ataque Que revienta hasta el señor Que es lo que falta Perfectísimo Ha sido una buena jugada En un turno lo hemos cargado A dos Y en otro A tres Perfectísimo Vaya Sí que llegan saltos Llegan lejos No esperaba que llegaran No es broma No esperaba que llegaran Vamos para allá Déjate caer por aquí Reventamos aquí Vamos a hacer león Vamos a darle cañita a esto Y a reventarlo Pam, 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 pam Jeje Como arde chicos Como le arde el culo Perfectísimo Creo que está muerto Y hemos ganado batalla Si en verdad No es que sea complicado ganarle Son muy fáciles ganarle Lo que pasa es que No, no Me voy a pasar el día peleando Chicos ya lo sabéis Me voy a pasar esta Lo que queda de vídeo Seguramente peleando por aquí Vale Esto es para traer El triangulito aquí Que todavía no sabemos Ni cómo Perfectísimo Está el otro por allá Tenemos otro aquí Ven aquí Ahí está Le investimos nosotros Y ya con esto Bloqueamos el jardín Y podemos seguir hacia adelante Igualmente No creo que sea mala idea Evitar batallas De vez en cuando Pero no todas Dicho esto Derrotalos a todos ¿Qué tenemos por aquí? Mucha peña Estoy viendo a Vale Si tenemos bastantes Tenemos bastantes Vale Nos metemos de una Si yo me meto aquí ¿Llego más lejos? Y tanto que llego más lejos Miradme Mirad Mirad dónde estoy Ahora atentos Mirad Pam, pam, pam Todo lleno de tóxico Super eficaz Al de atrás Que lo he dejado Al pobrecillo Reventadísimo Reventado Cocha, 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 cocha Pum Fuera A esto lo llamáis combatir Gente A esto lo llamáis combatir En serio Vale Podemos entrar aquí Voy a reventar a este Me voy a colocar esto Eléctrico Y voy a reventarlos Es que los voy a reventar Quieran o no Van a estar muertísimos El tercero coma Mira, mira, mira Bueno, no sé si cargarme Bueno, voy a Puedo reventar Vamos Ya está Ya está Justamente El eléctrico me ha dado La suficiente vida Para reventarlo Perfecto Vale, dicho esto Siguiente Ahora podemos Agarrar el triángulo Si que os lo digo Esta misión es que son Ni en el 13 igualada Está bien Pero en verdad No No es que nos vayan a ganar Por nada Colocamos esto aquí Nos hemos caído En serio Nos hemos chocado Perfecto Replicamos eso Y creo que eso ya es para pulsar el botón ¿No? Directamente Ya a la vuelta luchamos contra ellos Que no nos importa la verdad Pim pam Ya se va a abrir la puerta O bueno Debería abrirse la puerta ¿Vale? Debería Debería Cuidado Que ahora va a aparecer Ah Bueno, me imaginaba Ahora es cuando de repente Se ilumina la sala Puede enterar todo el mundo Ahí está Ahí está Ahí está Ahora se ha iluminado eso Y entonces tendré que abrir Ese rompecabezas Más extraño que la vida Dicho esto Saltamos por aquí Vamos a golpear a este ¿Qué quiero hacerme? Quiero hacerme a los dos que quedan Para ir bien de nivel Contra la muchacha Aunque me lo había saltado al principio Porque era broma Porque era en plan A ver si puedo Pero bueno Pasamos de esto Omitimos la introducción Sé que son tres Esos tres Perfecto No, le he dado ahí Siempre tengo la manera de darle ahí No sé por qué Dicho esto Voy a acercarme el máximo A los personajes Más cercano que tengo es Él Así que Ah, claro, claro Pero no me puedo acercar tanto Porque si no Esta señora de aquí No llega Y mi intención es que llegue Lo más lejano posible A ver ¿Llega por todos? No, casi a todos Pero no a todos Vámonos Que claro Aprovechamos el tóxico ¿Qué queréis que os diga? Con esto Yo creo que se puede cargar A dos si quiere Vale, perfecto Muy buena Por cierto De su parte Vámonos con Bueno, voy a acercar a Mario Un poquito más para allá Ahí está Que llegue lo máximo Lo máximo Lo máximo La 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 Y le pueda reventar ¿Vale? A ver Vamos a reventar Al de atrás Vamos 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 a reventar Lo hemos reventado Perfecto Vale Mario ¿Desde allí llegas? No llegas tú Bueno, reviéntalo Vale Ponemos así Para que cuando se mueva Porque se va a mover Y Raipeats ¿Puedes curar a alguien? No, no No puedes curar a Mario Que sea quien me interesa Pum, pum Fuera Perfectísimo ¿Veis? Ha sido una batalla Super fácil Estas batallas Están hechas para levelar Totalmente ¿Vale? Seguramente Estamos a puntísimo De subir a nivel 14 Por muy poco Por muy, muy, muy poco Vamos a echarnos La última batalla Que estaba aquí El pobrecillo Esperándome Y así Vemos si de alguna manera A ver Hola Ahí está Perfectísimo Hemos activado Bastante fácil Los botones Este botón Bueno, este botón Es que da simplemente Ir, intentar esquivar O pelear Directamente Pero bueno Estamos arriba de la librería Cuidado, chicos Que aquí se nos puede complicar Hay tres enemigos En este momento Que yo vea Ostras tú Ponte tres Hay cinco Para que veáis Como No, no, no Que va No quiero huir No quiero huir Vamos a saltar Para allá De una Sin miedo, chicos Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Perfecto Bien Vamos a ponerle Tóxico a todos Me encanta esto Porque en área Hace muchísimo daño ¿Vale? Ahora Puede golpear a este Perfecto Termina rematando Si quiere Perfecto Vamos hacia abajo Mario Mario no puede llegar Hasta allí Pensaba que sí Me ha decepcionado Bastante Que no pueda llegar Mario Voy a cargar eléctrico No quiero tardar mucho Aunque sea solo Contra uno Pero no quiero tardar mucho Vale Eléctrico Y creo que al de allá No llega ¿No? Pues nada Que reviente Perfecto Descarga eléctrica Por ahí Vámonos Con Claro Es que yo Yo de aquí Tampoco puedo hacer nada No debería haber saltado Me han puesto la valla Pero no debería haber saltado Vale Vamos por aquí Vamos aquí abajo Lo bueno de esto Es que bueno A nosotros Nos pueden hacer muchas cosas A este nada A ese de allí Lo podemos reventar entero Pou 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 Reventadísimo ¿Alguien quiere vida? No, ¿verdad? De momento no Vamos a esperar Que terminen de golpearnos Uff Por poco, ¿eh? Uff Por poco Chavales Por poco Va No pasa nada Es resistente al agua Va Perfecto Bien Vamos con Mario Yo soy el complicado Mario, Mario, Mario ¿Para qué te quiero? Espérate, espérate, espérate Me meto aquí en medio Vale Perfecto ¿Quieres que un poquito De 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 guerra? Perfecto Vamos a reventar A este Si podemos aquí Bien Nos queda Rabbit Pitch Que va a reventar Aquel Papam Adiós Vamos Misión cumplida Chicos Misión cumplida Otra victoria A nuestro mando Y no, broma Otra victoria Con nosotros mismos Y a ver A ver A ver Tenemos victorias A saco Por aquí Y moneditas También No sé si hay alguna forma De entrar a esta zona Que como veis Está Ah, mira Ahí hay Ah, vale, vale Ya sé que zona es esta La que hemos salido antes Ya hemos visto el patio Claro, ya hemos dicho Los de nivel 13 Son nivel 13 Claro, claro Vale Dicho esto Nos vamos para acá Para acá Para acá Y para acá Y vamos a ver Qué es lo que ha ocurrido Dentro del castillo Supongo que ahora Tendremos que abrir la puerta Vale Más o menos Abrimos la puerta Tenemos que subir por aquí Seguramente Pim pam Pim pam Pim pam Interactuamos Oh, algo me dice Que tenemos que juntar Bien las constelaciones Ehh Ehh Puf Claro Y hasta qué punto Juntamos bien las constelaciones Vale Esto no encaja para nada Esta sí que encaja Perfecto Ah, que hay que encajarlo Con el de fuera Me lo imaginaba Vale Entonces esperad Un segundo Vamos a ver lo que encaja por ahí Perfecto Ya con el círculo dentro Encajamos Que supongo que será La talidad del todo Más o menos Vale, digo yo Ahí está Perfectísimo Abrimos Ya ves Ya se va a dibujar una estrella Me lo he imaginado Pam Toma ya Has activado la puerta Está abierta Astros y estrellas Al fin podemos llegar Al último piso Vale, perfecto El último piso Es donde va a venir todo Y lo sabemos, ¿no? Es donde realmente Va a venir todo Y todos nos van a reventar Chicos Así que creo que lo vamos a dejar Por aquí En el episodio de hoy Junto a las dos Estatuillas Antes de entrar Porque se viene Batalla final Seguramente Contra el boss Así que vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el vídeo Que me dejéis un grandísimo like chicos Y nos vemos En la próxima cracks Chau, chau 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 Chau